Una temperatura muy agradable en este momento, más de 9 grados aquí en el centro de la ciudad de Tandil. Bien, vamos a hablar ahora con Andrea Rossetti que tiene la gentileza de acompañarnos varios temas compartiendo este ratito de desayuno. Hoy tendremos dos desayunos, está Andrea y lo tenemos a Facundo Llano ahí en algunos minutos más. ¿Cómo estás Andrea? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andamos? Bien, bien. Acá aprovechando el cafecito. Aprovecha, aprovecha que después no te dejamos hablar. Se fría. No te dejamos tomar, digo. Bueno, contanos un poco cómo se está trabajando, bueno, políticas de género, ha habido críticas en este último tiempo, comisaría de la mujer, en fin. Arranca por donde quieras y después te hacemos un par de consultas. Bien, sí, ha habido algunas cuestiones que se están trabajando fundamentalmente dentro de lo que es la mesa local contra la violencia y tienen que ver con, bueno, esta situación que tuvo lugar en la comisaría. Entiendo con, por ahora, buenos resultados. Hubo una reunión, si mal no recuerdo, hace una semana y media, en la cual estuvo la gente de la comisaría y las autoridades, digamos, de la cual depende. Y, bueno, plantearon una serie de remodelaciones y replanteos con respecto al funcionamiento de la comisaría. Así que entendemos que, bueno, esto, más algunos pedidos que se viabilizarán a través del Ministerio de Seguridad, por lo menos es, bueno, ocurrió algo, estamos reactivos ante esa situación. Claro, ¿qué fue lo que ocurrió? Digamos, lo que se plantearon fueron varias cosas. Por un lado, por ahí, que, bueno, la comisaría estaba cerrada, en realidad estaba cerrada porque no podía haber un personal de guardia, tengo entendido. Lo que alegan, claro, es que no había personal, digamos, en ese momento. Hubo un operativo, además, ese día. Y, bueno, afortunadamente, también hay que poder ver toda la película completa. Se apresó a un violento que se estaba buscando. Y por esta falta de personal, en realidad queda la duda, ¿no? De si estaba cerrada, si había gente adentro y no se escuchó, bueno. Pero a raíz de eso se plantean varias cuestiones como que la comisaría siempre tiene la puerta cerrada, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la forma, eso nos explicaba una de las superiores. La forma de trabajo. La forma de trabajo. Sí, vino una mujer, Lucrecia, un oficial, que estuvo muchos años a cargo de la comisaría de Olavarría, y ella decía que, en realidad, no compartía cómo se había manejado la estrategia con la rotación y el personal, ¿no? Que ella entendía que se podía resolver de otra forma. Y, bueno, vamos a ver, digamos, esto, por supuesto. Y, bueno, pero también estuvo bueno porque a partir de esto se retomaron una serie de cuestiones que son permanentes en cuanto a los reclamos con respecto a la comisaría de la mujer, ¿no? Así que me parece que son oportunidades como para repensar los dispositivos. Porque, bueno, también es cierto que hay mucha demanda y entonces en la medida en que esa que es una ventanilla clave, ¿no?, de ingreso de las situaciones, en la medida que esa ventanilla funcione bien, también nosotros, el resto de las instituciones, podemos también actuar mejor, ¿no? Es como que somos muy interdependientes en este sistema. Entonces, bueno, nos preocupa y nos ocupa. Justamente, bueno, hablando de esa interdependencia, yo le voy a consultar, bueno, ¿cuál es la relación que tienen, por ejemplo, con 101, independientemente de lo que es la comisaría de la mujer, considerando que muchas veces la denuncia de lo urgente, de lo inmediato, cae a través del 101? Nosotras, particularmente, decís vos. Correcto, exactamente, y cómo se canalizan, digamos, las distintas situaciones. Sí, es que en realidad cuando interviene el 101, interviene como corte, digamos, de la situación, ¿no? Interviene ante la urgencia para decir, bueno, a ver cómo destrabamos esta situación de tensión, pero automáticamente se la recomienda siempre a la persona que haga la denuncia, y ahí intervenimos nosotras, porque también te puede pasar que intervenga el 101, pero que la persona no quiera denunciar, ¿se entiende? Digo, esta es, entonces, nosotros sí o sí intervenimos cuando está la denuncia, o bien, o bien la persona se acerca espontáneamente a preguntar por su situación, también puede ser, ¿no? Eso también lo quiero desestimar. Bueno, nosotras trabajamos con la denuncia, pero también trabajamos con personas que no se animan a hacer la denuncia, como para acompañarlas y que en algún momento la puedan hacer, y esto derive en algún proceso judicial, pero muchas veces pasa esto, ¿no? Interviene el 101, y ya digo, o la persona después va y hace la denuncia, continúa con el proceso, o la persona desestima esa opción. Correcto. Andrea, ¿cómo ves la situación en general? También hubo críticas por parte, gente que hacía referencia desde lo político, hablo de consejeros de la oposición y algunas otras voces también, respecto al funcionamiento de la casa de abrigo, y especialmente en lo que es la salida de las víctimas de violencia de género de ese lugar. Un tema muy delicado, muy complicado, no es blanco o negro, me parece, pero ¿qué reflexión haces al respecto? Ay, bueno, yo creo que es una de las partes más, diría que es el talón de Aquiles, pero no es el talón de Aquiles de Tandil, es el talón de Aquiles de las situaciones de violencia en todos los sitios, digamos, donde se trabaja. ¿Por qué? Porque, bueno, es complejo, la mujer ingresa temporariamente a la casa de abrigo y después sí o sí lo que tiene que hacer es comenzar, entre comillas... Porque ahí tienen un tiempo, ¿no? Sí, el tiempo es elástico en función de cada situación. Puede ser, a veces, hace poquito nos tocó, hubo una orden judicial para que una familia estuviera dos meses, ¿no? Y en realidad finalmente llegaron a estar menos, pero se intenta que estén poco. ¿Por qué? Porque vos estás en un lugar que no es propio, los chicos, los nenes, las nenas están fuera de su espacio, lejos de su mascota, lejos de su vecindario, de su escuela. Digo, es un desarraigo dentro de la misma ciudad. O sea, entonces se intenta que eso esté en lo menos posible. Pero de todas maneras, si la opción es, si esa mujer no vuelve con su agresor, que también a veces nos pasa, ¿no? Que al otro día ya quieren regresar. Pero si la mujer opta por comenzar una vida libre de violencias y va a alquilar a otro lugar, bueno, es un proceso lento, es un proceso en el cual a veces no tiene... Nosotros acompañamos en general con ese ingreso a la vivienda, pero de todas maneras, por ahí no tiene todos los elementos necesarios. Entonces, bueno, algunos elementos nosotros los proveemos, pero bueno, por ahí es dotar a una casa completa. A ver, eso era lo que planteaba una concejal respecto al no acompañamiento en ese sentido. Bueno, tendríamos múltiples ejemplos de acompañamiento. De parte nuestra, digamos, de un montón de... Es decir, actuales situaciones de mujeres que egresaron de la casa de abrigo y que están viviendo en otros lugares y que están encarrilando sus vidas. Creo que una de las dificultades mayores en ese sentido es la búsqueda de empleo. En este contexto, ahí la verdad que lo ideal, la utopía, digamos, que nos mueve en lo cotidiano es que esa mujer pueda encontrar trabajo y pueda ser autoválida, digamos, independiente económicamente, más allá de lo que pueden ser otras medidas judiciales que puede ir promoviendo la defensoría, alimentos, etcétera, para esa familia. Pero, bueno, en realidad hay muchos ejemplos. Me parece que es difícil porque son muchos casos y son muchas las situaciones y seguramente siempre hay... Pero yo no quiero dejar de olvidarme de un caso que salió en los medios donde se pedía un elemento X, un café, para una persona y se alegaba que esa persona había salido recién de la casa de abrigo y en realidad esa persona había vuelto con el agresor. Entonces me parece que también hay que tener mucho cuidado cuando denunciamos en el hecho de chequear. Sí, es que están... Ustedes que son periodistas... Bueno, entonces lo que yo planteaba en ese caso y nosotras en general no salimos a responder eso porque además intentamos en muchas oportunidades nos dicen ¿por qué ustedes no visibilizan esto? porque no mostramos ni a la persona, ni la casa, ni la dirección. Pero quedaba claro que esa persona necesitaba una taza para el café pero en realidad eso no derivaba de su situación de egreso de la casa de abrigo, ¿se entiende? Entonces me parece que a veces hacemos un uso... No sé cómo decirlo. Como que se abusa del tema de la violencia del género. Bueno, pero en ese sentido, digamos, necesitaba la taza. Sí, en algunas denuncias de este tipo, hablo de mediáticas, ¿no? Y bueno, chequeamos nosotros automáticamente los datos. Esto no quiere decir que la persona no necesitaba el elemento, que después lo tramitamos a través de salud. Pero sí que esa persona estaba... Entonces, ahí lo que tenemos es una mujer que tenía una voluntad X. En general a veces el equipo desaconseja el egreso, la mujer egresa igual. Y nosotros contra esa voluntad no podemos hacer nada, ¿no? ¿Esta mujer que volvió supuestamente con su agresor no habrá vuelto justamente por el hecho de que no tenía otra, digamos, como que dependía sí o sí? En este caso en particular te diría que no. En este caso en particular te diría que no porque ni siquiera estaba... A ver, todavía no había empezado el proceso para que... Porque esto implica, cuando la mujer está dentro de la casa de abrigo, ¿cuál es el objetivo central de la casa de abrigo? Y diga, a ver, acá en este espacio puedo pensar. Entonces, se tiene que entrevistar con el equipo. No es mágico esto. No es una entrevista y enseguida la mujer da vuelta su mirada con respecto a... En este caso puede ser... Y yo no niego eso porque tendríamos que hacer, digamos, para ser serios, digamos, tendríamos que agarrar todos los casos y empezar a decir, bueno, a ver, hagamos una estadística y fijémonos, sí creo, estoy convencidísima de eso, me parece que nadie lo puede discutir, que la independencia económica, realmente la independencia económica lo que te permite es tener mejores herramientas a la hora de separarte de esa situación de violencia. No es lo único. Ojo, porque a veces nosotros hemos tenido situaciones de mujeres que tienen mínimamente resuelta la cuestión económica y sin embargo hay otros ingredientes que las llevan a volver a ese círculo violento. No es como matemático esto. No es matemático. Habrá casos y casos. Conozco un caso que espero, ruego, sea la excepción y la verdad que contarlo, obviamente sin mencionar identidad ni nada, contarlo no es políticamente correcto, me parece, porque el otro lado, si pueden decir, no, pero eso es una barbaridad, no es así. Sí, una persona que terminó en la casa de abrigo, pero en realidad, digamos, alegando violencia de género, violencia de género que nunca pudo ser comprobada fehacientemente porque esa persona supuestamente quería separarse del marido y no vio mejor alternativa que generar una denuncia en ese sentido. Va a la casa de abrigo con sus hijos, bueno, se le dificulta al marido ver, porque claro, está esa persona, hasta que se compruebe lo contrario, está acusado de violencia de género, cuando en realidad, digamos, nunca hubo un elemento que indique eso. Y esa misma persona, luego, para salir, busca, en principio del Estado, pidiéndole a su ex marido, bueno, una vivienda propia, es decir, que se la banque, que se la sostenga económicamente, no importa de dónde, pero para poder tener su vida, ¿no? Es que a veces también se utilizan... Sí, creo que sé de qué caso hablás y sí, y bueno, también, mira, lo charlábamos con Rodolfo antes del inicio de la entrevista. A ver, una cosa son las situaciones de violencia real y otra cuando hay separaciones conflictivas, porque casi todas las separaciones lo son, es muy raro que los seres humanos se separen en buenos términos, y la línea es delgada, ¿no? O sea, qué difícil es decir a la mujer, ¿no? La línea es muy delgada. Porque, bueno, no hay nada que lo indique, pero ella dice que sí, qué difícil para mí. Bueno, porque ahí para nosotros, vos sabés que la premisa fundamental siempre es escuchar y creer en la palabra de la mujer. Entonces, bueno, desde ahí trabajamos nosotras, pero que hay situaciones que son grises, difíciles, por eso esta cuestión de que entreviste el equipo, ¿no? Que no haya una sola mirada, porque por ahí a veces también puede haber un prejuicio de una de nuestras trabajadoras, que simplifica, ¿no? Hay que indagar bien, porque a veces en las primeras entrevistas la mujer reconoce algo y no puede como reconocer el todo de situaciones históricas. Y después en la segunda o en la tercera entrevista empiezan a salir testimonios, ¿no? Es como que la persona puede abrirse y empiezan a salir cuestiones más graves, más de fondo, incluso, no sé, han empezado a salir en esas entrevistas abusos de la infancia. O sea, bueno, hay, ¿no? Es como la historicidad de violencias de esa mujer, más allá de su propia pareja. Entonces, es difícil. Estamos acostumbrados a poner en blanco y negro y si hay un tema donde no va esto, es eso. No, pero no es porque yo sea errática. No quiero como decirle, ustedes me dicen que es la típica del cassette. No, no, pero queda claro. Pero me parece que es muy delicado, porque por ahí también ha pasado y ustedes han mostrado en innumerables ocasiones casos donde por ahí se desestimó. El otro día me contaba, había una entrevista, una chica en un medio colega, que hablaba de que un fiscal le había dicho que no se iba a reiterar, que no se iba a reiterar una situación de abuso, ¿no? Y por eso no se habían dado las medidas de protección. Y la verdad, yo escuchaba el testimonio de esta mujer con la que después nos pusimos en contacto y pensaba, ¿quién puede prever escenarios futuros? Entonces, es muy difícil, porque cuando una ve ahí y una dice, y la verdad, esto constituye violencia. Y ante la duda, más vale vayamos por el lado de la prevención que tener después que lamentar esa etapa donde hay un femicidio ya consumado y bueno, y si no era tan una situación de violencia, mejor porque se destrabó algo y sigue su curso. No es lo ideal, porque me parece que también eso ensucia... A la otra persona. Sí, por supuesto, ensucia a la otra persona y además me parece que se termina banalizando la violencia de género, ¿no? Y eso a nosotras nos complica, me parece que... Sí, no está bueno, como dicen los chicos. Bien, te agradezco. Pero ustedes, aparte yo me río porque me traían para otra cosa, me traían para hablar de las... ¿Cómo me engañan, eh? No, salimos, es verdad. Yo quiero... A mi jefe les aviso ya que venía para otra cosa. Nos está denunciando. Lo estoy denunciando públicamente, ahora voy a la comisaría de... Pero redondeamos si te parece con lo que te habíamos invitado. No, no, ya está. Era para hablar de los dispositivos duales, que... ¿Redondea eso? Otro día. ¿Seguro? Porque está llano y... Sí, pero Facundo nos va a encantar. Facundo, que él tenga también su ratito. El tema de las pulseras, en realidad de los dispositivos... Que fue el intendente que recibió las... Pero contame esto, digamos, la particularidad de que, digamos, son dos dispositivos que trabajan en conjunto... En interacción... Exacto. Y por la fuerza se le coloca al varón y tiene otro dispositivo la mujer que permiten un control a través de las cámaras con un espejo en el servicio penitenciario permanente. Pero es nada más que para casos de extrema gravedad o alto riesgo, ¿no? Por orden de la justicia siempre. Al violento, digamos, tienen que, digamos, si no lo acepta es... No, no, es por la fuerza y en el caso de la mujer la idea es poder trabajar para, bueno, que justamente desnaturalice por ahí esta violencia que viene ya recibiendo. Y esto después de determinados indicadores que tiene que tomar la justicia, por ejemplo, violación a restricciones previas, amenazas que siguen insistiendo en el escenario, ¿no? Bueno, hay como una serie de cuestiones que la justicia puede tomar en cuenta para determinar, bueno, realmente en este caso estamos hablando de alto riesgo y amerita que coloquemos este dispositivo dual. Me imagino que funcionan, digamos, de manera más exacta, no sé si exacta, pero, digamos, el hecho de acercarse los dos dispositivos... Dialoga, para hacerlo fácil, digamos, que dialogan los dispositivos y se va viendo, digamos, cuando se invaden en el territorio, ¿no? Tienen como geolocalizadores... Y ahí se dispara alguna alarma. Y además, cada acción que ese violento realiza en contra de la decisión judicial es también un insumo para que la justicia siga evaluando, ¿no? ¿Eso quién lo monitorea? Bueno, hay tres monitoreos, digamos, nosotros por un lado, desde violencia de género, la jefatura distrital por el otro, y monitoreo, digamos, estamos los tres espacios en diálogo con la justicia también, bueno, dependerá si es el uno o el dos. Vamos a ver cómo lo implementamos, estamos ahí esperando, ya al menos están... ¿Hay casos ya, digamos... Había algunas consultas con respecto, sí, a dos o tres casos, así que, bueno, esperaremos a ver qué es lo que dice la justicia al respecto. Andrea, ahora sí te libero. Ahora sí, me voy a tomar. Gracias, Andrea. Andrea Rossetti charlando con nosotros, compartiendo el desayuno.